ante la precipitación de los acontecimientos tras el discurso de Pedro Sánchez, me había obligado a hacer este vídeo porque pensaba haber terminado ya la jornada, ya tenía cuatro vídeos publicados para hoy, pero que resulta que parece que vivimos bajo una amenaza de golpe de estado social, un autogolpe. Te explico. Resulta que ya hay quienes se están encargando de convertir las palabras del presidente en el discurso de que hay que movilizarse en hechos concretos, concretamente en contra de la justicia, además de que hay otro movimiento con la publicación de una encuesta del CIS que parece querer dar alas a los envalentonados y todo es muy extraño, la verdad que da miedo esta situación. No voy a poner ni siquiera la intro del vídeo, vamos a ir leyendo cosas. Primero, esta información que sale en la sexta. Sabíamos que hoy iba a salir una encuesta del CIS, una encuesta sobre la carta además de Pedro Sánchez y se supone que esa carta estaba planificada para respaldar de alguna manera la decisión de Pedro Sánchez. El PSOE se sitúa casi 10 puntos por encima del PP, según una encuesta del CIS realizada tras la carta de Sánchez y la denuncia a Begoña Gómez. Es evidente que en tan pocos días respecto a las anteriores encuestas, 10 puntos por encima de un partido es imposible que se haya dado este giro y todo apunta más bien a una información voluntariamente provocada para generar una sensación de consistencia en las filas del PSOE. Entiendo yo que eso estaba incluso preparado previamente. Avance la hipótesis, bien, que no sea un bulo esto, pero avance la hipótesis de que posiblemente dentro de lo que era el guión escrito por los guionistas de Moncloa estaban las fotos de las manifestaciones del sábado con mucha más gente y luego, aprovechando esta foto, respaldar todo esto a través de una noticia que diese consistencia, diese oficialidad a esa movilización que sin embargo no hubo, o hubo sí, pero fue parcial, con el fin de que saliera esta noticia. Han seguido adelante, entiendo yo, con la agenda, pero lo que más me preocupa es otra noticia que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, el golpismo se viste de toga, una asociación afina a sumar, se concentra hoy contra el Consejo General del Poder Judicial. Se trata de la misma plataforma que convocó este domingo la manifestación de Apoya Sánchez, en la que asistieron ministros como Mónica García o Ernest Gurtasun y que rodearon el Congreso. Además, no tengo mucha más información al respecto, estoy buscando más. Esto es lo que me ha llegado. El golpismo viste de toga, mostremos al mundo cómo se defiende la democracia, concentración frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial. También me ha llegado más información que esto se está haciendo. Estoy leyendo en un mensaje privado, esto no te lo puedo compartir, y dice, colectivo, la manifestación convocada por la Plaza Madrid, en esta información me dice, colectivo afina al PSOE, esta tarde tendrá lugar en la calle Marqués de la Ensenada, frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial, casualmente a pocos metros del lugar donde, Alvise Pérez, lleva días celebrando una recogida de firma para su proyecto a las europeas. Todo es muy extraño, la verdad que no dispongo de más información, pero sí es cierto que esta mañana Yolanda Díaz también parece que iba lanzando información similar y dijo esto. Gracias por la pregunta. Yo creo que ustedes me vienen escuchando. Este sábado he sido clara. Igual que lo he sido ahora mismo. Y nuestra posición sobre estas dos materias es clarísima. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial. Hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial, no solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijó. Es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Pero digo también que las libertades en nuestro país están en juego y que la ley Mordaza, que está en el acuerdo de gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, como estamos ante un punto y aparte, tiene que ser transformada. La necesidad de acabar con... Habla Yolanda Díaz de una democratización del Poder Judicial. ¿Qué puede significar esto? Que posiblemente quieran realizar una reforma donde el Consejo General, el Poder Judicial, ya no se reparte entre Partido Popular y PSOE, sino que se reparta posiblemente entre los partidos de gobierno. Y luego habla Yolanda Díaz de la necesidad de una ley Mordaza. ¿Qué puede salir mal con todo esto? ¿Estamos ante un golpe de Estado democrático, entre comillas? No lo sé, la verdad que todo esto se me está sobrepasando y me siento miedo, ¿eh? De verdad, es una situación muy anómala, muy fea. Y lo más feo es que, además, escucho al líder del Partido Popular en el discurso que ha dado hoy, después de la comparecencia de Pedro Sánchez, que parece que vive en una película Disney con un positivismo vacío y sin un plan. ¿Cuál es el plan que nos ofrece Feijó en la eventualidad de que aquí vaya a haber un ataque contra las libertades? ¿Cuál es el plan de Feijó? ¿Simplemente esperar y desear un final feliz, como él ha dicho? ¿Ya, pero qué va a hacer para conseguirlo? Estoy, francamente, como decía este hombre, estupefacto. Estupefacto, estupefacto ante estos acontecimientos y vamos a ver qué es lo que pasa, pero parece ser que esa movilización que buscaba Pedro Sánchez ya está iniciando a moverse. Mándame información, si es que tienes algo, escríbeme en los comentarios, dime qué es lo que te parece. No voy a cerrar el vídeo como lo hago normalmente, puesto que ni siquiera lo he iniciado como era normalmente. Creo que la urgencia y el desarrollo de los acontecimientos invita a que esto, alguien le ponga, se enfrente a ello. ¿Qué vamos a hacer? No sé, creo que voy a seguir haciendo vídeos esta tarde. Venga, ahora cerramos y si acaso hago otro más tarde, de acuerdo con la información que encuentre. Gracias.